¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con Pilar Eire, que tiene una información bastante golosa sobre el Rey Juan Carlos I. Y es que tras el día de su abdicación, él pensaba que, con respecto a Corina, ya iba a poder hacer una vida pública, hacer lo que quisiera con ella, vivir con ella, viajar con ella, y digamos que le hizo un poco la cobra, ¿no? Se esperaba a lo mejor reciprocidad de decir, bueno, yo ya he dado el paso más importante de mi vida, que es abdicar para estar libre, no tener responsabilidades y demás, pero Corina no le respondió como el Rey Juan Carlos quería. Y es que según Pilar Eire, el Rey Juan Carlos I está enamoradísimo de Corina Larsen. Así que si os parece, mi gente, comenzamos con esta última hora. Y bueno, vamos allá, vamos allá con Pilar Eire, bueno, deja claro que con 76 años, y yo estoy bastante de acuerdo, se puede, lo voy a encuadrar mejor, se puede estar enamorado o enamorarse por primera vez, o por segunda, o por quinta, hombre, por supuesto, yo creo que los años no hacen que tú dejes de sentir ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucedió tras esa abdicación. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy, 2 de junio, hace justamente 10 años, que abdicó no solamente un Rey, sino un hombre locamente enamorado, un hombre de 76 años, y vosotros pensaréis, muchos de vosotros pensaréis, ¿cómo se puede uno enamorar locamente a los 76 años? Pues la verdad es que se puede perfectamente. A ver, que yo sepa, igual que uno se enamora con 15, o con 30, o con 40, o con 50, ¿por qué no con 76? Evidentemente, entiendo que sí. Porque nunca es otoño en el corazón. Yo os quiero contar hoy esta historia de esta gran pasión, lo que pasó justo después de esta abdicación, y esa gran bofetada que recibió don Juan Carlos. Bueno, cuando terminó la grabación del mensaje de abdicación que dedicó, en fin, a todos los españoles, ese 2 de junio, ¿no? Era lunes, entonces, pues cuando acabó la grabación, estaba presenciando esa grabación su hijo, su hijo Felipe, acababa de llegar de El Salvador, y en esa alocución, pues, alabó a su hijo, ¿no? Dijo que ahora se necesitaba una persona joven para los nuevos desafíos que tenía el país, que su hijo estaba muy preparado, que estaba muy contento. A ver, aquí lo que da a entender Pilar Eire, que estaba muy guionizado ese discurso del Rey Juan Carlos I, que él realmente no es que quisiera abdicar porque sí, sino presionado por, bueno, por la sociedad española, y segundo también porque a él le venía muy bien el hecho de decir, bueno, ya estoy libre, Corina, ¿ahora qué? Contento de ceder, poder ceder la corona en estas circunstancias, y cuando acabó de grabar, el hijo se acercó muy emocionado, se abrazaron, fue quizá el único abrazo emotivo y emocionado de verdad que tuvo esos días, y el hijo le dijo, qué bien mientes, papá, qué bien mientes, le dijo. Eso lo escucharon todas las personas que todo el equipo de grabación estaba delante. Y a continuación, don Juan Carlos se retiró a un rincón de la sala donde había hecho esta declaración, sacó el móvil y envió un mensaje de móvil diciendo, ya he abdicado, soy una persona libre. La destinataria de este mensaje estaba en Nueva York, era la princesa Corina, su pareja. Corina, su pareja. De esos últimos diez años. De sus últimos diez años, estamos hablando de hace veinte años. Es decir, hace diez años Katika, y en aquel momento ya llevaba diez años con ella. Vale, o sea que, uff, lo que no sé cómo está el día de hoy, si sigue viéndose con Corina o no, si aceptó que Corina le hiciera un poco la cobra, en fin. La mujer que más ha querido, que más ha amado en toda su vida, y ella estaba durmiendo por el cambio de horario, estaba en Nueva York, estaba durmiendo, y no recibió este mensaje hasta el día siguiente. Y ella le comentó a un amigo suyo, le dijo, este es un gran error, es el gran error de su vida, se va a arrepentir siempre, no sabrá estar sin hacer nada. No sé si al final se va a arrepentir, yo creo que ahora está viviendo la vida de otra manera, yo cuando lo veo, lo veo bien, ¿no? A ver, la cara, el espejo del alma, y al final las cosas se notan. Y cuando él ve a la prensa española, se pone muy contento, les habla, como José Antonio Vilén, no sé si recordáis, en Así en la Vida, y yo lo veo muy contento, lo veo con su hacha, que lo veo mal, pero lo veo contento en el sentido de que cuando viene a España, pues está feliz, y ya está, que son las pocas veces que lo vemos, ¿no? Y también lo he visto feliz en Abu Dhabi, ¿no? Con los mandatarios de Abu Dhabi. Y esto va a caer como una losa en el resto de su vida. Bueno, entonces empezaron los mecanismos, se puso en marcha todo el mecanismo, el protocolo de abdicación que habían estado diseñando, esos cuatro magníficos, ¿no? Como les llamaban durante todos esos meses. Bueno, yo me he quedado flipando cuando ha dicho eso de que estaba muy ilusionado esperando a ver lo que decía Corina, ¿no? Y él se creía que iba a convivir con ella, que iba a estar todo feliz, y le salió el tiro por la culata, ¿no? Eso hubo su obligación, tenía muy mal aspecto don Juan Carlos en ese día 18, estaba botargado, se movía con mucha dificultad, había sido duro esos días que habían pasado entre la abdicación y la abdicación formal, y que saliera en el boletín oficial del Estado su abdicación. Habían sido unos días duros, había intentado, sobre todo en el plano personal, había intentado contactar con Corina. Él creía que al ser un hombre libre ya lo tenían todo, ¿no? Que ya podían casarse, ya podían llevar el resto de su vida juntos. De hecho, él había intentado, siendo rey, separarse de Sofía y casarse con ella, cosa que le había desaconsejado evidentemente todo el mundo. Pero ahora él pensaba que siendo un hombre libre, ella le diría que sí. Y ya se, bueno, se había hecho ilusiones, había pensado que iban a tener un futuro feliz y esplendoroso, que iba a ser por primera vez en toda su vida un hombre libre, que viajarían, incluso propuso... Fijaros, ¿no? Los pajaritos, las ideas que tendría en aquel momento el rey Juan Carlos, y que se vieron truncadas porque, no sé, tomó la decisión de abdicar también un poco, o en parte por ella, también, por supuesto, por la presión social que había, ¿no? Pero en ningún momento le dejó claro de que se abdicaba y quedaba libre y tal, y tendría el sitio que ella siempre había querido, ¿no? En ningún momento parece ser que lo habrían hablado previamente, ¿no? Que le habilitaran el pardo, él quería ofrecerle a su nueva mujer, ¿no? Quería ofrecerle también un palacio que se sintiera como una reina, aunque no fuera reina de facto, pero que se sintiera como una reina, y pidió que le habilitaran el pardo, que había sido la residencia oficial de Franco durante muchos años. Bueno, también esperaba una buena asignación, esperaba un tratamiento de ella, bueno, pues un tratamiento a un rango que tuviera cierto rango. Iba a vivir separado de su familia, fuera del círculo de Zarzuela, evidentemente, pero pensaba viajar, bueno, pensaba que iba a tener una vida fantástica, con todos estos amigos árabes, estos negocios que hacía, lo que le atraía mucho a Juan Carlos de Corina, precisamente, que fuera una mujer trabajadora, ¿no? Que fuera una mujer con personalidad, con contactos, ¿eh? No era el tipo de mujer con la que solía tratar, que eran un poco más mujeres florero, y que fuera una mujer con personalidad, pues a él esto le había gustado mucho, y bueno, que había sido el gran amor de su vida. Pero, claro, en ese momento se lo prometían todo, la verdad, le decían el pardo, sí, sí, asignación, pues sí, sí, viajes, todo lo que usted quiera, seguirá teniendo ayudantes de campo, seguirá teniendo seguridad, seguirá teniendo el rango, y de hecho, bueno, el rango sí que se lo conservaron, porque en España ahora hay esta cosa anómala, que es que tenemos dos reyes, cuando, por ejemplo, la reina Beatriz de Holanda abdicó, se quedó el título de princesa, ¿no? Y aquí tenemos dos reyes que tienen, teóricamente... Bueno, yo creo que el vocablo es lo de menos, el término, ¿no? Que más da que haya dos reyes, a que pasa a ser princesa otra vez por haber abdicado, ¿no? Lo veo un mero formalismo documental, ¿no? Exactamente el mismo rango, el aforamiento, que él también había pedido aforamiento, también se lo concedieron, se lo dieron unos días después para que entrara de una forma más disimulada, unos días después de la aplicación y de la programación de Felipe, al cabo de dos semanas le concedieron el aforamiento, que además lo llamaron de una manera que muy poca gente se dio cuenta de lo que era en realidad, pero todo esto empezó a fallar porque Corina dejó de llamar a sus mensajes, de contestar a sus mensajes, si conseguía hablar con ella le daba vasivas, no quería comprometerse... ¡Qué raro! Querría saber por qué, ¿no? Ese cambio de actitud, justo cuando ya estaba más libre. A lo mejor que Corina lo que le molaba quizás, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, no sé ahora si cambiará o dirá otra cosa, es que a lo mejor le gustaba estar de forma furtiva, ¿no? Con alguien de poder y ahora como que había perdido el poder y un poco el... bueno... No sé, ese morbo quizás que le podría dar estar con alguien de poder de forma furtiva, oculta, ¿no? Le decía, bueno, pues qué hacemos, tienes que venir. Ella sí, sí, bueno, ya la hablaré, la hablaré con mi hijo. Y lo que pasaba es que Corina se había desenamorado de don Juan Carlos. Claro, los más pensados dicen que se desenamoró porque don Juan Carlos dejó de ser rey y cuando dejó de ser rey ya no le interesaba. Pero, de hecho, este enfriamiento de sus relaciones había empezado en realidad en Botswana. Corina sabía que hasta entonces había disfrutado de un rango de atenciones, de vamos en España, cerraba las tiendas por ella, tenía seguridad, vivía en el recinto muy cerca de Zarzuela, o sea, tenía todo, todo lo que quería. Pero a partir de ese momento ella dijo, bueno, ¿dónde voy? Los servicios de seguridad le contestaron esa frase famosa, le dijeron, ahora llevamos a don Juan Carlos a Madrid y usted puede irse a la mierda, perdón por la palabra, pero es que fue así como se lo dijeron. Y a partir de ese momento ella ya no volvió a España, se sintió muy maltratada. ¡Qué prudente que es ahí! Perdón por la palabra, pero es que lo dijo así. Y creyó que don Juan Carlos no la defendía lo suficiente, empezó a enfriarse lógicamente, empezó a viajar, empezó a hacer por su cuenta tratos con todas las personas que había conocido en todos esos tiempos y ya, pues la verdad es que, claro, don Juan Carlos, pues encima, le engañó durante su relación, le engañó durante dos años con una señora valenciana. ¡Guau! Al final, pues bueno, yo creo que Corina vio... Bueno, yo soy una más de tu lista, ¿no? En el momento álgido de su relación, Corina le había regalado a don Juan Carlos un cinturón, un cinturón famoso que es que echó por un orfebre, que me olvido siempre el nombre, perdón, es Patrick Mavros, es de los que entienden de estas cosas, pues sabrán que es el número uno en su especialidad, que es hacer joyas africanas, ¿no? Con motivos africanos, concretamente los duques, los príncipes de Gales, perdón, son grandes admiradores de este orfebre y tienen muchas piezas suyas y la alta sociedad tiene una página web, bueno, tienen piezas muy bonitas hechas con motivos africanos, con... y entonces Corina le regaló, hizo una exposición en Madrid, propiciada por Corina, y Corina le regaló a don Juan Carlos un cinturón. Curioso la cantidad de cosas que sabes sobre esta relación oculta durante tantos años desde el rey Juan Carlos y Corina, ¿eh? Muy bonita, trabajada, ¿no? Muy trabajada, y en algún sitio... Además, hasta detalles tan exclusivos como que si te... un regalo de un cinturón, no sé, muchos detalles, ¿no? He oído que el cinturón este era de cocodrilo, esto es imposible porque el cocodrilo es una piel que está... bueno, los cocodrilos no se pueden matar para hacer pieles, o sea, es una piel que está prohibida, y en otros sitios he oído que son de cuero, que es muy lógico. Pero bueno, eso es muy al estilo Botsuana, ¿no?, de él. Y entonces, bueno, son piezas caras, ¿no?, porque son piezas únicas, se hacen a mano, y tiene un mensaje especial dentro, escrito, tiene un mensaje especial de Corina, y don Juan Carlos le dijo, bueno, yo lo voy a llevar siempre para que sepas, ¿no?, que estemos separados, aunque estés lejos, para que sepas que piensa en ti. Entonces nosotros, si vemos fotografías de esos años de don Juan Carlos, vemos que siempre lleva este cinturón, incluso a veces no le pega porque es un cinturón un poco espor, ¿no?, y a veces va con traje y no se le ve tan bien, ¿no?, y es un cinturón que parece ser que, claro, en Zarzuela lo odiaba todo el mundo, intentaban escondérselo para que no lo encontrara, pero al final lo encontraba o se enfadaba, porque en esa época tenía unos ataques de ira impresionantes, hacía... Pero no me lo quiero ni imaginar, ¿dónde está mi cinturón?, en fin. Que fueran a buscarlo, porque él quería ponerse el cinturón de Corina, porque querían que supiera, todo el mundo quería que supiera que él continuaba, sobre todo ella, que él continuaba amándola. Bueno, entonces llegamos al día 18 y 19 de junio, el día 18 él hizo la abdicación formal, firmó, salió en el boletín oficial del Estado, ya, como he dicho antes, se le veía ese día, se le vio muy mal, muy abotargado, triste, todo el mundo pensó que era por el tema de la abdicación, pero yo creo que era por el tema de Corina principalmente. ¡Guau! Todo el mundo creía que era por la abdicación y era más que nada por el tema de Corina, que le había dado calabaza. Y incluso cuando su nieta Leonor fue a saludarlo, a darle un beso, casi se cayó de la silla cuando se levantó. Bueno, pero eso es muy de Juan Carlos, la verdad que el hombre... Yo es que recuerdo desde pequeño que se cae, o sea, era mayor pero no tanto, o sea, tendría cerca de 60 años, 50 y tanto, y se lleva cayendo pues 30 años. Bueno, o sea, unos escalones y Rey Juan Carlos eran sinónimo de meme, de cayéndose, ¿no? Por cierto, fui a saludarlo y él le giró la cara, no le quiso dar un beso. Fue una escena, bueno, bastante violenta, la verdad, pero al menos estuvo ahí y sin embargo, al día siguiente se negó a ir a la proclamación de su hijo. Como esta proclamación tuvo lugar en el Congreso, a él le tocaba sentarse arriba en el gallinero y él dijo yo, al gallinero no voy ni de coña. Y se negó a ir, fue una cosa rarísima porque todo el mundo, incluso la gente de izquierdas, creo que incluso Pablo Iglesias dijo que raro que no estuviera el padre asistiendo. Que además Podemos también tuvo una historia la primera vez que entró en el gobierno, precisamente por el gallinero, que ellos no querían estar sentados allí, ¿no? Que tenían una representación bastante amplia y que se les había puesto ahí como ocultos, ¿no? Siguiendo la proclamación de su hijo, ¿no? La gente, la verdad, es que nos sorprendimos todos. Y entonces, bueno, se le hizo llegar, que la gente estaba muy sorprendida, que estaba preguntando por él, y entonces no tuvo más remedio que salir al balcón del Palacio Real a saludar, pero ahí tuvo también lugar una escena violenta, siempre hay escenas violentas entre Sofía y Juan Carlos, que la reina Sofía le cogió, es esa fotografía célebre, que la reina Sofía le cogió la cara, se la atorció para intentar darle un beso y Juan Carlos se resistía, no le hizo ninguna gracia. Se ve que le comentó a qué bien este besuqueo, y entonces, claro, a él le sabía muy mal, porque sabía que en el otro extremo del mundo, ¿no? Estaba Corina mirando y debía estar pensando, mira, este que dice que me quiere tanto, y luego se está besando ahí con su mujer, que bueno, que al fin y al cabo era lo más lógico, pero bueno. Claro, es lo más lógico, pero bueno, se supone que de puerta hacia adentro, con Corina, le dice, no, no, yo con mi mujer no tengo nada, ni besos, o sea, nada, vivimos separados, no nos queremos, en fin. Sí, fue un momento también bastante violento. Y bueno, la reina Sofía, pues hay un poco pícara, ¿no?, queriendo ese besito de su marido de forma pública. Bueno, pues aquí, a partir de entonces, de este momento, empezaron los tres meses, yo creo, más tristes en la vida de Juan Carlos, era una persona que había pasado mucho, ¿eh? Pero las penas de... Bueno, y aquí empieza a hablar de otros asuntos, así que lo dejamos por aquí, y si queréis verlo, pues bueno, lo tenéis en el canal de Al Aire, de Pilar Eire. Bueno, pues la verdad que bastante impresionado, no sabía yo de todas estas peripecias con Corina, con tantos detalles, de que si llevaba un cinturón de cocodrilo, y que eso era un símbolo de me sigo acordando de ti, de que ella, una vez que abdica el re Juan Carlos hace 10 años, como que no quería estar con él, después de haber estado 10 años con él, todo muy curioso, ¿no? En fin, ¿cómo se acabó ese amor? Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé si sabíais algo al respecto, quizás a lo mejor por mi juventud, no sé, que no estaba yo puesto en estas cosas hace 20 años, o 10 años, o 15 años, pues no sabía esto. No sé si esto en algún momento se dio a conocer, hace 10, 15 o 20 años, en algún programa. Pero bueno, en fin, me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!